...Fernández que va a tener que dejar el campo de juego por su pinta falta Mirá Florida de la línea para el descuento Lanzamiento libre en manos de Débora González A la gente de Citroën y Jambod, a la gente de Los Calvos, a Pablo Vázquez, a Huente Roble de Anguán A Enzo Loco, a Adrián Noriega, de San Corseguros, a la gente de Nadir y Termos Aradín A Ezequiel Lamas, al Pepe Ambrayete y de Pico, a La Pampa, gracias por estar colaborando con estas transmisiones Más arriba Débora González, el punto entonces para ella, punto para el equipo de Unión Florida A Ponguada, a Sergio Gillo, a Pedro Freire y a toda la gente de Tice Sport también, enorme Saludos, unas felices fiestas, estamos terminando Don Carlos Un año con mucho básquetbol, en la pantalla de Tice Sports y en la pantalla de Tice Max Pero, si, no vamos a tardar mucho en Volga El 7 de Enero estaremos con Echagüe Zoradillo Contra San Martín de Marcos Juárez en el comienzo de la Liga Nacional y del Torneo Nacional de Ascenso Recuperación de pelota, la tiene Maru Portillo, revierte y toca La pelota va arriba Débora González, se queda corto el rebote para Sandra Padón Se va acabando el partido La tiene Sandra, habrá campeón de Liga Nacional, será Vélez, bicampeón de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol Arriba Benvenuto, el lanzamiento, la falta de Julia Cachapotti El lanzamiento en manos de Daniela Benvenuto, la goleadora de Vélez Vélez, sí, sí, es indudablemente un equipo superior en calidad y en cantidad Vélez, lo ha demostrado a lo largo de todo el partido Superioridad extrema en defensa por las variadas